Enfoque Animal Enfoque Animal Hoy Enfoque Animal se desplaza hasta la Sierra Norte de Madrid Para conocer a unos bichos raros Clara nos presentará a Macu y a María Comeremos en el restaurante vegetariano Viva Burger Que se encuentra ubicado en la calle Costanilla de San Andrés Junto a la céntrica Plaza de la Paja Y Clara nos iniciará en el mundo del Reiki y las flores de vac Aplicados a animales Los resultados son fantásticos Enfoque Animal Buenos días Aquí estamos un sábado más en Telecam Con nuevas e interesantes noticias que contaros Siempre desde un enfoque antiespecista Comenzamos informándoos que el Ayuntamiento de Madrid Empeñado en escuchar a los madrileños y madrileñas Y en que participemos en la gestión de nuestra ciudad Ha creado una página web Donde todos los vecinos y vecinas Podremos decidir de manera directa En qué emplear una parte del presupuesto municipal Que se repartirá en 22 bolsas Una dedicada a las propuestas para toda la ciudad Y otra para cada una de los 21 distritos Esta partida está dotada de 60 millones de euros Las propuestas se podían presentar por cualquier persona Empadronada en Madrid hasta el 31 de marzo En los siguientes 30 días El Ayuntamiento estudiará las propuestas de inversión presentadas Y elegirá las que sean legales y viables Tasando cuánto costarían llevarlas a cabo Pasando ya las elegidas a la votación final Entre los madrileños y madrileñas Y las podremos votar desde el 15 de mayo al 30 de junio de 2016 Todo el proceso podrá realizarse a través de la web decide.madrid.es O presencialmente en cualquier oficina de atención a la ciudadanía Os cuento todo esto porque aparte de ser una iniciativa histórica Hoy nos acompaña María García Buenos días Que ha presentado una para nuestro barrio Que sin duda aliviará y mitigará el proceso de nuestros vecinos no humanos Cuéntanos María, en qué consiste Hola, buenos días María Bueno, mi propuesta viene a colación, como comentabas Para aliviar el sufrimiento de los gatitos que tenemos en nuestras colonias Que son muchas en el Puente de Vallecas y en el Distrito de Villa de Vallecas Y mi propuesta era la creación de un centro veterinario Donde se pudiera atender a estos animalitos Que fuera 24 horas Y que se pudiera ir allí, por ejemplo Una persona que se ha encontrado un gatito que está herido o que está enfermo Que lo pueda llevar a un centro donde puedan atenderle Y que no sea costoso para esa persona Porque si esa persona va a tener que hacerse cargo de esa cuantía Pues posiblemente no va a hacer caso al animal y no lo va a llevar Pues podría ser un centro que ya estuviera hecho Que pudiera recuperarse de cualquier centro que esté en desuso Ahora mismo que no esté habilitado Rehabilitar uno Y que fuera además un centro, por ejemplo, de referencia de acogidas Y de... Educación igual para los vecinos De acogidas y de adopción De adopciones Y también un centro de educación Y, por ejemplo, de mediación de conflictos con los vecinos sobre este tema ¿Solamente sería para gatos? ¿O a lo mejor también para algún perrito que la han atropellado así en plan urgente? A ver, te cuento Yo es que esta idea se me ha ocurrido porque yo soy alimentadora de colonias Y también gestorio varias colonias Entonces, a mí mi preocupación realmente Y donde veo el déficit realmente es en los gatitos Que están realmente abandonados de la mano de Dios Entonces yo creo que ahora es un momento muy bueno Es un momento histórico, como decías antes En el que el ayuntamiento está muy sensible a este tema De hecho, por ejemplo, en las propuestas que hacía Manuela Carmena Hablaba de ser Madrid ciudad de los animales Amiga de los animales Entonces, yo creo que hay que aprovechar este momento E intentar hacer propuestas en favor de ellos Porque realmente ellos no tienen voz No tienen voto Con lo cual, somos su voz Y tenemos que intentar apoyarles Y ayudarles Porque la verdad es que es una pena En el estado en que están Ellos lo pasan fatal Aunque mucha gente piensa que los animales en la calle Los gatos se saben defender Se buscan la vida muy bien Pero realmente no es así Lo pasan mal De hecho, la experiencia de vida de un gato en la calle Es muy poquita Respecto a uno Que por ejemplo esté en una casa Que puede durar igual 20 años En la calle no creo que dure más de 6 o 7 años Son los grandes invisibles Son los grandes invisibles Porque además efectivamente Como es un animal Que pasa desapercibido De día no se ve Entonces es por la noche Cuando ellos aprovechan a salir Porque tienen menos presión De igual de personas O de animales O de perros Que también son bastante perseguidos Entonces cuando aprovechan a salir Entonces es un animal Que está en la calle Y entonces realmente Además es necesario, ¿verdad? Perdona Porque hacen también una labor ¿No? Pues antiplaga Sí, evidentemente O sea, el mismo hecho El olor de un gato Las ratas rehúyen Realmente ante el olor de un gato Entonces la presencia de un gato Pues las ratas evidentemente Pues están controladas Los ratoncillos Incluso las cucarachas También se atreven con ellas Y bueno, a veces se las comen Bueno, pues es una fuente de proteínas No se las comen a algunas personas Pues los animales también, ¿no? Y la verdad es que es un animal Muy beneficioso Lo que pasa es que tenemos Una superpoblación de gatos ¿Vale? Tanto en Villa de Vallecas Como en Puente de Vallecas Esta superpoblación de gatos ¿Por qué se debe? Pues se debe fundamentalmente Por el abandono Y otra causa también Es porque hay mucha gente Que tiene gatitos Y que los dejan salir libremente A la calle Esto es un error tremendo ¿Por qué? Porque evidentemente Los gatitos pueden venir Las gatas pueden venir preñadas Y se pueden contagiar De enfermedades Porque en la necesidad De aparearse Pues evidentemente Hay riñas Hay sangre Y ahí se contagian Muchas enfermedades Entonces Una persona que realmente Es responsable De su mascota Debería tener A ese animal castrado Para evitar que ese animal Quiera salir a buscar Gato o gata Y chipado igual Y chipado Evidentemente chipado Es fundamental Que los gatos domésticos Estén chipados Para que esa persona Si se escapa A ese animal Se pueda controlar Y se pueda llamar A ese dueño Es fundamental Entonces Todos esos factores Son importantes Para evitar La superpoblación de gatos Pero eso es importante Yo creo que El edificio este Que decías De construir aquí En el barrio Que se pudieran hacer Cursillos A los vecinos Porque hay muchas Malas prácticas Con la mejor intención Pero muchas veces Lo hacemos mal Totalmente cierto Este centro también serviría Un poco para educar Y para hacer mediación Entre vecinos Porque muchas veces Las quejas de los vecinos Vienen por las malas prácticas De alimentación Las personas Sobre todo Las personas mayores Con su buena intención De alimentar A estos animalitos A veces les dan Desechos de comida humana Espinas de pescado Igual Paté Es que no huele mal Se quedan Paellas Acuden las moscas Claro Ese tipo de alimentación Los animales No se la pueden comer entera Aparte que Les perjudica En su sistema digestivo Hay que ser un pienso O sea Una alimentación Específica para ellos Lo mejor El pienso seco Y agua fresca Y luego también Y súper importante El orden de limpieza O sea Hay que tener Un sitio controlado Un sitio donde Se alimente de forma discreta Y que no esté lleno De cacharritos De vacíos El desorden Eso da muy mala imagen Y claro Evidentemente Los vecinos se quejan Por este tema también En la actualidad Lo que pasa Y lo que ocurre Es que cuando hay Por ejemplo Super población De animales De gatitos Una persona Llama al ayuntamiento Se queja Entonces vienen Y retiran con jaula Las trampas A los animales Estos animales Igual la gente Lo hace de buena fe Pensando que van a un sitio Y que van a estar bien Pero la triste realidad Es que van a un sitio Donde en unos días O menos Se sacrifican Esta práctica En el fondo Lo que está denotando Cada vez es más repulsa Y lo que está dando Al final Es una mala imagen De ayuntamiento Porque realmente No es una práctica Que sea Ni es una buena práctica Porque al final No consigues Estabilizar las colonias Y también es una pérdida De recursos económicos Porque evidentemente El tener que mandar A una unidad Para que se lleve En la euternasear Todos estos son gastos Para luego matarlos Claro Estos todos son gastos Que se generan Entonces Si realmente Se quisiera Hacer una buena gestión De las colonias El mejor método Y el que está demostrado Que tiene más eficacia Es el método CES Pues cuéntanos En qué consiste El método CES El método CES Consiste en capturar Estilizar Y soltar Es decir Es un método No invasivo En el que tú Al animal Lo castras Y tiene múltiples beneficios Entre los beneficios Que existirían Evidentemente Sería el que ya Dejan de existir Nuevas camadas Con lo cual Dejan de venir Nuevos gatitos A las colonias Por otro lado Los gatos que quedan Son más sanos Porque al no necesitar Aparearse No se producen peleas No se producen heridas Que en las heridas De donde se propagan Las enfermedades Y luego tercero El PIS El marcaje El PIS de los gatos Al tener muchas feromonas Es muy oloroso Entonces cuando tú Quitas a los gatos Las gonadas Evidentemente Ese ya no produce Tanto olor Con lo cual No tiene tanta repulsa Entonces Todos son beneficios Tanto para los gatos Como para las personas Con lo cual Todos los implicados Estarían mucho más satisfechos Y es un beneficio Para todos Es el sistema Menos invasivo Más humanitario Y que efectivamente Es mejor Porque el sistema actual De retirar Y sacrificar Y retirar la mitad De los gatos No es efectivo O sea Jamás vas a conseguir Que una colonia Se quede sin gatos Nunca Que vienen otros Claro Porque hay un estudio Que dice Que hay un efecto De vacío El efecto de vacío Es que nunca En el momento Que ha habido gatos En ese sitio Otros gatos De otros lados Conlindantes Lo van a colonizar Nunca vas a terminar Con los gatos Es que es la única Forma ética Que hay para Y humanitaria Pues para solucionar Este problema Que existe Que no lo ha creado nadie Pero bueno Lo ha creado el humano Sí Nosotros mismos Claro Pero al final Pagan ellos Claro Pagan ellos Y es que además No es costoso Y por supuesto Que una imagen O sea Una ciudad Donde tú ves A los gatitos Que están bien Y tal Pues es una buena imagen Para tu ciudad Este método CES Se practica ya En toda Europa Prácticamente De hecho en Italia En Roma Está considerado Como bien biocultural Y bueno Hay países En Roma están protegidos Sí Sí Es un bien biocultural Entonces bueno Están protegidos Y bueno Están súper cuidados En otros países Que consideraríamos igual Por ejemplo Menos desarrollados Que España Por ejemplo Estambul O sea Turquía O en Túnez Por ejemplo También En Turquía Les hacen casitas El Estado Les preparan unas casitas Para que puedan vivir Y son considerados Como un elemento más De turismo Y en Europa En la mayoría En la mayoría En Estados Unidos Fuera ya de Europa Estaría Estados Unidos También controlando Sus poblaciones Tanto de perros Como gatos Y en Japón También Que son también Unas grandes amantes De los gatitos O sea En todos los países Civilizados Civilizados Ya se utiliza este método Y en España En España tendríamos Como ciudad peonera Barcelona También está Zaragoza Málaga También ha incluido Desde hace un par de años Victoria Victoria también Gastéis Sí También Y bueno Falta Madrid Que Madrid Necesita Claro Necesita Entonces Mi propuesta Para estos presupuestos Participativos Era empezar Por el distrito De Puente Vallecas Que es donde yo vivo Entonces bueno Pues me preocupo Por mi barrio Y bueno Veo que hay Esta necesidad Y que de todas maneras Sí que es verdad Que ahora mismo En el ayuntamiento Hay mucha desescripción Con este tema Y que se está moviendo Se está moviendo A nivel genérico A nivel municipal Pero bueno Pienso que tampoco Es incompatible Aparte de igual De crear una red De clínicas Que es lo que se está Más o menos promoviendo Crear una red De clínicas Donde tú puedas llevar Al gatito Para poder hacer el test Pues no es incompatible Igual tener un centro Veterinario Asistencial Para poder Atender a los gatitos De nuestro barrio Seríamos Un barrio Pionero Pionero totalmente Y que me encantaría Que saliera Y que tuviera muchísimo apoyo Y que se transmitirá A los demás barrios Para poder ¿Cómo se llama Tu propuesta María? Se llama Una creación De un centro veterinario Gratuito De 24 horas ¿Te acuerdas del número? El 3971 Vale Hay que votar Esa propuesta Hasta el 30 de junio Como has dicho ¿No? Sí 30 de junio Y yo creo que va a salir María Tiene que salir Bueno me encantaría Porque sería La verdad es que Algo Un momento histórico Para los animales Y bueno Yo como animalista Y defensora de los animales Para mí sería Bueno ¿Qué os voy a contar? Además que mira Se me viene a la cabeza Ahora por ejemplo Cifuentes ha dicho Que va a imponer En la Comunidad de Madrid El sacrificio cero Pero es que Si no se hace algo más Que decirlo Es imposible Tienes que planificarlo Claro Sacrificio cero ¿De qué? De gatos que nacen Y nacen Y siguen nacen Es imposible Hay que poner otros métodos También aparte de eso Tienes que Para poder implantar El sacrificio cero real Tú no puedes Ahora mismo Conforme están las infraestructuras No puedes O sea Habría un afinamiento total Y un No se podría No se podría asumir todo eso Entonces Lo mejor sería Evidentemente Poco a poco Implantar el método CES Que poco a poco Se fueran reduciendo El número de animales En la calle Fomentando la acogida Fomentando la adopción Fomentando también La educación Entre la ciudadanía Para eso Este centro Estaría muy bien En su implantación Dentro de mi propuesta Sería ideal Que aparte del cuerpo técnico De veterinarios Evidentemente Pues hubiera más Personas que puedan trabajar Pues coordinando Gestionando Y ayudando un poco A toda esta labor Y que fueran Pues gente Que no fuera voluntaria Y que fuera pagada directamente O sea La creación de algún puesto de trabajo Efectivamente Que esta propuesta También implicara Creación de puestos de trabajo A ser posible Con gente Que fuera animalista Y que estuviera muy sensilizada Con el tema Que tanta falta Hacia además Aquí en el distrito Crear algún puestecillo Y hay mucha gente Que además Destina todo su tiempo libre Y que mejor pago A este tiempo libre Que destina Que conocen el problema Que conocen el problema Que saben tratar Con nuestros animales Que se les premie De alguna manera Con un trabajo Que ellos van a Bueno Van a hacer divinamente Porque sería hacer Pagarles por algo Que lo hacen gratis Ahora mismo Efectivamente O sea Que mejor que eso Bueno ¿Te gustaría añadir algo más? Pues en principio no Que bueno Que si gusta la medida Que por favor Que la apoyen Y que A ver si podemos conseguir De una vez Que en Madrid Tengamos nuestro método CES implantado Y tener bueno Pues un sitio Donde poder llevar A los animalitos Que estén heridos O que tengan algún tipo De traumatismo Por accidente Lo que sea Y que les podamos tratar Sin que al ciudadano Nos cueste el dinerito María García González Tu número de propuesta Era El 3971 Muy bien Pues nada Con esto Nos despedimos De María Y nosotros Vamos a seguir Con nuestra sección Habitual Del Conócenos Hoy Clara Nos va a llevar A Chinchón Donde asistiremos A una espectacular Sesión De Reiki Con animales Entre otras Muchas cosas ¿No sabías ¿No sabías que se puede Tratar con terapias Alternativas A animales No humanos? Pues sí En el Nahual Practican Estas terapias Holísticas Que tratan a la vez El cuerpo físico El emocional Y el mental Pues todo forma De una parte Indivisible De nuestro ser Debemos confiar En el poder De sanación Que llevamos Cada ser En nuestro interior Y no pensar En que las teorías Occidentales Son verdades Absolutas Cuando está demostrado Ya científicamente Que apenas Sabemos nada De nuestro propio cerebro Imaginaos Lo que sabremos Del resto De las especies A pesar de los continuos Y crueles experimentos A los que se les someten Hay personas Que su empeño De paliar el sufrimiento De los animales Sin causarles Ningún daño Buscan comunicarse Con ellos Y lo hacen Además En beneficio De ambos Aunque las antiespecistas Estamos en contra Del uso instrumental De cualquier animal De sobre Es conocido El resultado espectacular Que produce En psicología clínica Sobre todo En niños Con síndromes especiales Las terapias asistidas Con animales Por ejemplo La equinoterapia Debemos plantearnos La tarea De reaprenderlo todo No siempre Lo que nos han enseñado Es lo justo Ni verdadero Es un error Pensar Que lo sabemos Ya todo Y que existen Verdades absolutas Somos simples alumnas Que estamos en la vida Aprendiendo cada día Y sobre todo Cuando se trata De ayudar Y comprender A los que más Lo necesitan Nuestro círculo De compasión Tiene que ir más allá De nosotras mismas De nuestra familia E incluso De nuestra especie Así que Nos vamos a Chinchón A seguir aprendiendo Hoy hemos venido Hasta el Nahual El Nahual Es una clínica Veterinaria holística Que aparte de atender Consultas Hace cursos De reiki De cráneo sacral De flores de bach Bueno De un montón de cosas Hoy nos hemos acercado Porque tengo una muy buena amiga aquí Que está dando un curso de reiki Así que os la quiero presentar Hola Clara Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Clara ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues nada Efectivamente Estamos en el Nahual Como bien has dicho Y hoy vamos a ver Un curso de reiki Que estoy impartiendo yo Las chicas han terminado Con la teoría Les faltan un par de matices Que vais a ver Y luego van a empezar Con las prácticas Van a hacer reiki Con conejos Hay una cobaya también Un gatito Y luego nos vamos a ir Con los caballos Yo creo que os va a gustar Veniros No están las manos del terapeuta Que el animal se cure absolutamente O sea vais a poner lo mejor de vosotras Para ir a hacer el tratamiento Para que el animal se sienta bien Para ayudarle ¿Vean a hacer también reiki al conejo? Sí Bueno os voy a explicar un poquito Que es el reiki Habéis visto que están las chicas trabajando Ha explicado la chica de Trinaya También para que sirve El reiki es una técnica energética Japonesa No invasiva Que es una energía realmente de amor No es un percurso ¿Vale? Pero es una energía de amor Los animales la reciben muy bien Porque les ayuda Para relajarse Para cualquier problema físico Es siempre complementario A un tratamiento veterinario ¿Vale? No excluye nunca Yo siempre soy de la opinión Que se pueden mezclar las dos cosas Se pueden mezclar las dos cosas Y el tratamiento veterinario del reiki Siempre va a potenciar Lo que se está haciendo Es como un potenciador También ocurre para el tema de mantenimiento Para animales que tienen problemas físicos De forma crónica El reiki les ayuda mucho Se trabaja sobre todo El sistema energético del cuerpo Y lo que haces es cargarlo O sea un cuerpo Tanto por exceso Como por defecto De energía Va a tener un problema Con el reiki lo que haces es regular eso Y además al ser una energía Que vibra muy suavecito Que es muy de amor Que no tiene una potencia Es un tratamiento invasivo para ellos ¿Vale? Entonces les gusta mucho Se trabaja eso Pues a nivel energético Un cuerpo con buen nivel energético Al final acaba siendo un cuerpo físicamente sano Así que eso es cuanto del curso de reiki Y os animo a que investiguéis Sobre todo que investiguéis ¿Vale? Que no deis nada por hecho Que si algo os gusta Que miréis Que remiréis Que leéis libros Que os informéis Y que preguntéis en un montón de sitios Y nada Al final conseguiréis Pues esto No estén todo el día Como sucesos pedazos Pidiendo reiki Muchas gracias Todo el día Lo primero que hacemos Es pedir reiki Como hacíamos antes de empezar Yo voy a estar vigilando Yo voy a estar con los ojos abiertos Así que os podéis relajar Podéis cerrar los ojitos Ponemos las manos aquí Y dejamos que ellos se acerquen ¿Vale? Lo primero que te está haciendo Y ahora mismo Es olerte ¿Vale? Te está oliendo tu reiki O sea Aunque el reiki siempre es igual Pero también necesitas saber Cómo lo da cada uno Qué vibraciones te transmites tú Si le gustas más Si le gustas menos ¿Te ha gustado? ¿Vale? Te lo va a cotillear todo Si te ves un poco abrumada O sea Tú con tranquilidad Te echas para atrás Van a hacer rueda de reconocimiento ¿Quién eres tú? ¿Qué reiki das? Y cuando ellos tienen mucha confianza Porque están Están aquí desde pequeñitos O sea que conocen a todo el mundo Y son súper cotillas Cuando hayas decidido Probablemente se va a ir En el momento en el que a mejor Os levante la pata Que os haga un gesto así Con la pata Os levante la de atrás O la de adelante Es que quiere reiki allí ¿Vale? Pero como no tenemos Manezco suficiente de caballos No nos vamos a poner Directamente a la pata Sino que vamos a ir Pues o al hombro ¿Vale? O a la rodilla Teniendo cuidado con los pies Los pies siempre intentad Que estén así Bastante separados ¿Vale? Porque si os pillan Normalmente Tenéis más reflejo Haciendo así Que con los dos pies juntos ¿Vale? Vale Ahí tenéis más Si queréis Para seguir probando ¿Vale? Con el curso Con el curso O sea claro Esto es de reiki ¿Vale? Entonces flores Vamos a ver un poco Porque funciona muy bien Como complemento A el reiki ¿Vale? El curso que da Cristina Delgado de Flores Que es con la que lo aprendí yo Lo que te enseña es Cada esencia ¿Para qué sirve? Porque no solamente tienen No solamente sirven Vía oral Sino que también Los puedes usar Por ejemplo En una crema Lo que decía por ejemplo Antes de Cristina De un grapapel para limpiar O un verben Para la inflamación Entonces las flores Tenían muchísimos usos Lo que hago yo Con el reiki Por ejemplo Este que está aquí en campo Pues yo preguntaría ¿Qué flores quiere Rocco? O sea ¿Qué flores necesitaría Rocco? Como él está aquí ¿Qué flores serían acordes para Rocco? Normalmente pides las flores prioritarias Puedes pedir flores para una situación Pues para el viaje que va a hacer Rocco Que se estresa ¿Qué flores le vendrían bien? O para el trauma que tiene Rocco De cuando vino de miedo a la gente ¿Qué flores le vendrían bien? En este caso Como Rocco está bien Vamos a pedir Pues qué flores prioritarias le vendrían ¿Vale? Miren con Cés ¿Veis que ahí cambia? No Esta sería la primera Yo las voy a poner aquí normalmente ¿Vale? Ahí Es como lo que hacíamos antes del péndulo Ahora os dejo probar Mira a ver Rocco Water Este perro es bastante rígido Tiene como una estructura muy hecha En cuanto que le sacas un poco de su rutina Las flores sirven sobre todo de información ¿Vale? Cuando tú tienes un paciente Aparte de hacer una comunicación con el animal Y saber qué le pasa Hay cosas que a lo mejor Él no sabe ni por qué le pasa Pues estoy triste ¿Y por qué estás triste? Pues no sé Estoy triste Entonces tú sacas flores Y las flores te pueden dar más pautas De por qué está triste A lo mejor es preocupación por el responsable O sensación de abandono O la incapacidad de hacer cosas por sí mismo Pues las flores Te van a dar esa información extra ¿Vale? Para Reiki Por ejemplo En este caso A Rocco le hacen falta estas esencias florales ¿Vale? Pues abro Una gotita de esta Otra Sí, sí No, es que las cierro a conciencia O lo cierro bien O no lo cierro Ahí está Otra gotita de esa Las flores son vibración ¿Vale? No es Si tú lo hueles Esto huele a vodka No, a vodka no Pero huele a alcohol Sí, a coñac Estas son de coñac ¿Vale? Pero lo que va es la información de la flor Que es lo que hacíamos también con el péndulo este Que lleva la información Mira, no se ha dejado hacer Reiki En todo el rato Con estas flores Y con esto empieza a hacer Reiki Ya le tenemos Ay, perdón Ya te puedes Sí, ya Lo siento Y aquí ya le tendrías Ahí le estás transmitiendo las flores Exactamente igual que con la terapia de Reiki Pero es un complemento Vas fuerte Y el que no ha querido Reiki Durante el todo el rato que hemos estado Ahora con las flores Si le gusta Vale, entonces por eso el Reiki es complementario Con todo Lo podéis usar con las flores Que va a funcionar estupendamente bien Lo podéis usar con cualquier tipo de medicación O sea, es lo mismo Entonces mis manos en este caso Harían como de filtro A la hora de meter las flores Como lo que hablábamos de las peceras Con los peces Le doy Reiki al hábitat al agua Pues esto es un poco igual Las flores están en mis manos energéticamente Y el Reiki está haciendo que las flores pasen Y cuando le dejes de dar a Rocco Te tienes que lavar las manos a conciencia Para no pasarse lo otro No, no pasa nada Porque si la vibración O sea, las flores resumen con la vibración Esa es la vibración del animal Si tú, por ejemplo Le voy a meter un holly A Pucca Y a Pucca no le hace falta holly No lo va a coger ¿Vale? O sea, si el cuerpo lo necesita Resuelve con esa energía Y coge esa información Si no Con lo cual son inocuos O sea, tú no puedes Que te cocinan unas flores Y que a alguien le sienten mal Bueno, pues Cris ha sido una de las alumnas Que además me gusta mucho que haya venido Porque ella es veterinaria Y entonces el abrir un poco el Reiki también A los veterinarios Creo que es muy útil Porque les da otro punto de vista Les ayuda a tratar el animal Desde un punto más completo No solamente como un trocito de carne Sino como alguien con sentimientos Y entonces, bueno Que os cuente ya un poco Qué le ha parecido el curso Qué fuerte Muy fuerte Pues yo venía completamente escéptica La verdad Me hablaron muy bien de ello Y la verdad es que me voy Con muy buenas impresiones Cómo pueden comunicar los animales contigo Cómo pueden contar Qué parte del cuerpo necesita el Reiki Y lo que te aportan Y tienen sentimientos realmente No solo somos las personas Las que tenemos sentimientos Sino también los animales ¿Y cómo lo puedes aplicar luego tú Cuando estés allí trabajando? ¿Qué planes tienes después de eso? Pues seguramente el Reiki Yo creo que se puede aplicar muy bien Para animales que llegan muy nerviosos A la clínica O que pues que tienen algún dolor determinado Que por ejemplo la analgesia no funciona Y pues probablemente le sirva para como analgesia También para estar tranquilos Hemos hablado con animales hospitalizados De que sufren mucho estrés Entonces un animal con mucho estrés Se recupera peor Entonces ella también lo puede usar Cuando esté con los animales en la clínica Con los ingresados que están fuera de casa Y están más nerviositos Para relajarles La verdad que ha sido un placer Ha sido un grupo más majo Así que nada Muchas gracias por todo A ti El reciente movimiento social En pro de los derechos de los animales Desafía la visión tradicional Que considera que todos los animales no humanos Existen únicamente para el uso humano Enfoca Animal cree que toda la criatura Que tenga deseo de vivir Adquiere el derecho de mantener Una vida sin dolor y sufrimiento Hoy en nuestra sección Busco piso compartido Vamos a conocer a Macu y a María Unas personas maravillosas y muy especiales Como especiales son La mayoría de la gran familia que cuidan Y cuando digo especiales Quiero decir que únicamente Tienen necesidades diferentes A la de los demás Nosotras no vemos sus defectos Porque los miramos desde el corazón Macu y María necesitan mucha ayuda Para procurarles la vida Que se merecen a todos ellos Que ya pagaron con creces Su derecho a ser felices Como dijo alguien Cuando se trata de dolor Amor, alegría Soledad y miedo Una rata es un cerdo Es un perro Es un niño En un poco de mal Hemos venido hoy hasta Bichos Raros Y aquí tengo a María y a Macu Y a toda la familia Esta es Marta Esta es Linda Bueno, aquí los tenéis a todos Y quiero que nos cuenten ellas un poquito Cómo surgió el tema de Bichos Raros Por qué se llama Bichos Raros Y qué animalillos recoge Cuéntanos María Bueno, pues Bichos Raros surgió hace muchos años Llevamos trabajando con animales discapacitados Diez años La asociación lleva Funcionando legalmente cuatro Y surgió un poco porque Reconocimos un poco la necesidad Que había en otras protectoras De tener animales Que necesitasen una atención un poco más especial Que necesitasen una casa acogida Que pudiera curarles una herida Vendarles una pata Ponerles un suero Y entonces empezamos a ir acogiendo animales Poco a poco Y en este tiempo Irnos haciendo cada vez más grandes Hasta formar lo que tenemos ahora Y las instalaciones estas ¿Cómo llegasteis hasta este sitio maravilloso? Están todos los animales en libertad Los caballos, los perros O sea, esto es un gusto Cuéntanos Tú nos cuentas tú Sí, hola Bueno, nosotros pensamos que Los animales por naturaleza Tienen que estar libres Porque es la manera En la que están mejor Entonces diseñamos un poco la finca Para organizar unas perreras comunes Que estuvieran calefactadas Pero que luego durante el día O cuando ellos quisieran Pues tuvieran su espacio Dentro de una zona de seguridad Que está cercada Pues para correr Para jugar Y entonces los tenemos separados En cercones grandes Por edades Y por manera de ser También de los propios animales Y entonces son Pues plenamente felices Porque realmente están Estupendos Lo que pasa Que sí que es verdad Que están todos en adopción Porque pensamos que un animal Como un perro Debe estar con una familia Porque aunque aquí están muy bien Necesitan una familia Que les cuide Que les mime Y aquí Aunque les queremos muchísimo Y están muy bien atendidos Pues necesitan ser un poco Ellos también los reyes de la casa Nosotros un poco Adaptamos las instalaciones Que tenemos A la necesidad de cada animal ¿Vale? Entonces los animales Que son más discapacitados Como por ejemplo Estos dos que tienen silla de rodas Están en casa Y tienen adaptado su sitio Su parque Con su colchón cada uno Su manta Su cama Su comedero Sus horarios Y demás Eso con cada animal De los que tenemos Pero si tenemos una familia Que solamente lo hace Para este animal Tendría que entrar en entrenamiento Y nosotros le diríamos Cómo hacerlo Pero efectivamente Siempre es muchísimo mejor Una familia para un perro Sí, claro Siempre que ellos estén Acompañados Pero claro Requieren de unos cuidados especiales Entonces si quedáis a mejor Alguna formación O algunas pautas Cuando se os van a llevar Las adopciones además Las hacemos muy muy lentamente Entonces desde que una familia Quiere un animal Hasta que se va Primero nosotros Tiene que venir a ver al animal Luego vamos nosotros Con el animal a la casa Le vamos enseñando Qué es lo que tiene que hacer Nunca les dejamos O sea los animales De bichos raros Son siempre de bichos raros Es decir que Hemos tenido por desgracia El caso de que Algunos animales Han tenido que volver Y vuelven Que la familia Se tiene que ir de vacaciones Como ahora que tenemos A isla Viene con nosotros O sea nosotros Somos siempre Un poco familia grande Entonces la familia numerosa Es así Siempre tenemos que estar Todos unidos Entonces bichos raros Se engloba todo Que tengan tetrapléjicos Que tengan algún tipo De pues sin un ojito Una insuficiencia renal Cualquier cosa Si todos los animales crónicos Los animales agudos A los que les tenemos Que hacer tratamiento intensivo Por alguna circunstancia A los que ya se cronifican Pues siempre tenemos Animales discapacitados Eso sí Cuando tenemos Un animal normal Porque no lo hemos encontrado O nos ha llegado De alguna manera Buscamos el apoyo De otras protectoras Para que nos lo cojan Porque esas protectoras A su vez Cuando tienen un animal Discapacitado Que no pueden atender Nos llaman a nosotros Entonces es un poco Un acuerdo mutuo Entre todos Que nosotros Nunca decimos que no Porque vemos las necesidades Pero nosotros tampoco Nos dicen que no nunca Y recibir supongo Llamadas de gente Que está un poco desesperada De que se encuentran De repente con su perro paralítico No saben qué hacer O con alguna enfermedad así grave ¿Y cómo gestionáis eso? Porque si no Esto sería un poco sin fin Es un poco sin fin Porque también entendemos Que hay muchísima gente Y hay mucha desinformación Sobre este tipo de patologías Cuando una persona Se encuentra con un animal Discapacitado O un animal parapléjico No sabe qué hacer Porque además Por desgracia Muchísimos veterinarios Aconsejan el sacrificio Del animal Y mucha gente Piensa equivocadamente Que esos animales Nunca pueden ser felices Entonces realmente Cuando se ponen en contacto Con nosotros Les abrimos un halo de esperanza Primero porque muchos de ellos Se pueden rehabilitar Y segundo porque Aunque estén con una estrada de ruedas Son perros normales Que pueden convivir En una familia Simplemente hay que enseñarles Lo que tienen que hacer Y ejercicios de rehabilitación Que puede hacer cualquiera Simplemente hay que Pues ya te digo Enseñarles Y luego además Hay muchos perros Atropellados Que no tienen cabida Ningún otro tipo de protectoras Y solamente aquí Entonces bueno Lo malo es que hay muchísimo Y no podemos abarcarlo todo Pero realmente La función nuestra Es rehabilitar Y si favoreciéramos más todavía Las adopciones Podríamos tener Pues mucho más Trasiego de animales Pero es complicado También las adopciones De los parapléjicos Porque ya de por sí Ahí están un poco paralizadas En los animales normales Pues más parapléjicos Realmente necesitas Familias todavía más especiales Aquí tenemos varios casos Contadme más o menos Si queréis un poquito De todos Para que les conozca La gente un poquito más Y que sepan Cómo han llegado hasta aquí Eli es un caso especial ¿Verdad? Eli es un caso especial Es la penúltima Que ha llegado Y bueno A Eli Nos dieron un aviso Que Eli llevaba Una soga atada al cuello Que la estaba ahogando La estaba dentro De la carne Entonces Gracias a un equipo De rescate La pudieron recoger En una zona de Extremadura Llegó con Una situación bastante mala La tuvieron que Prácticamente estirpar Ese cordón Y realmente Pues se le ha quedado Un poco sección A toda la parte del cuello Pero ya está realmente Casi bien No va a quedar perfecta Perfecta Pero la verdad Es que se ha recuperado Muchísimo No solamente del cuello Sino porque Vino con muchísimo miedo Y ahora mismo Es una perra Súper cariñosa Que está siempre contenta Tiene un contacto Estupendo con los demás animales Y ya es una perra Perfectamente adoptable ¿Mamburu cómo llegó aquí? ¿Mamburu es un caso especial? Mamburu vino Vino también de Extremadura Y cuando vino Tenía una neumonía Horrible Casi pensamos Que no la íbamos a sacar adelante Porque tardamos muchísimo tiempo Con muchísima dificultad respiratoria Era muy cachorrito Muy pequeñín Y tuvimos que luchar Durante mucho tiempo con él Porque se cronificó bastante Y su pulmón No salía adelante Y demás Pero con medicación Fuimos cambiando antibióticos Y demás Siempre con el control veterinario De nuestros profesionales Que son súper majos Y nos dejan pagarles a plazos Entonces Le fuimos cambiando Y demás Y hasta que ya Terminamos con él Y ya es un perro O sea Lleva aquí un año Y algo con nosotros Ya no tiene ningún problema Y es otro perro normal Que está en la docción Aparte de perros También tenéis gatos He visto por ahí caballos O sea Los caballos no entran Dentro de las sillas de ruedas Y eso Todavía no De momento Compartimos el espacio con ellos Pero no los tenemos Dentro de la asociación Los gatos sí Cogemos O sea Tenemos una gatera Que también tiene gatos discapacitados Pues ahora vamos a ver La zona de la gatera Para que nos cuente también Porque un perrillo disminuido Pues dices Pues con su sillita de ruedas Pero ¿y un gato? ¿Qué tipo de gatos? ¿Y cómo funciona? ¿Qué gatos cogéis? ¿Qué es un bicho raro Versión gato? Bueno pues En gatos Generalmente son Algunos hemos tenido Parapléjico Pero son generalmente Gatos incontinentes Porque los gatos incontinentes No tienen adopción posible Tenemos también ahora Dos que han llegado recientemente Que son atáxicos Que tampoco tienen adopción posible Ni tampoco pueden vivir en libertad Porque se morirían Entonces pues Tienen siempre alguna característica De ese estilo Los que tenemos aquí Son gatos de difícil adopción O imposible adopción Pero que aquí son plenamente felices Porque también están en libertad Y luego tienen una gatera calefactada Que están integrados Y por lo tanto están muy bien Aquí no pasa nada Porque se hagan pis Lo que pasa es que tenemos muchos gatos Que algunos son salvajes Pero luego otros son gatos Que son Que es imposible Que van en libertad Porque tienen alguna dolencia Que les imposibilita Mantenerse por sí mismos Y sobre todo En las colonias felinas Entonces Lo ideal sería Que los que son normales Y que ya están recuperados Pues pudieran ir saliendo Para que La lista de espera nuestra Fuera bastante menor Y pudiéramos ir metiendo más gatos Y hubiera un flujo de animales Controlado Pero que estuvieran bien Porque ahora mismo No podemos coger más Para la adopción de un gato Que es igual el seguimiento De un perro O necesitan Si alguien quiere acudir Si quiere adoptar un gato De aquí ¿Qué requisitos mínimos Tendrían que tener? Bueno nosotros Igual que con los perros Haríamos un pre Que es un examen previo De Pues del adoptante De las características Del adoptante Y del animal Para ver si realmente Pues son compatibles Y pues le visitaríamos Le conoceríamos A ver si es factible Luego si es que sí Haríamos un contrato de adopción Y estaríamos en contacto con él Pero tampoco sí con agobios Pero sí Contrastamos bastante Los posibles adoptantes ¿Y las casetas de madera ¿Qué son? Bueno esas casetas Son las que nos guardan La medicación La ropa Las mantas Por aquí tenemos muchísimo Trasiego de mantas Porque las rompe todos los días Las muerden Las hacen añicos Y las que no Pues se hacen pis O las ensucian Entonces las tenemos que cambiar Diariamente Y ahí están Pues las lavadoras Y todo lo necesario Para la limpieza ¿Y la ducha Es así que es ducha Para los peces Bueno esto es más de caballos ¿No? Porque veo ahí las bruzas Y todo Es la ducha de los caballos Ahí es donde se duchan los caballos Cuando terminan de trabajar O cuando hace mucho calor Les damos una ducha Y los refrescamos aquí ¿Y cómo los dividís? Porque veo que hay diferentes Depende de qué es Por raza Por tiempo que llevan aquí Por edad ¿Cómo funciona eso un poco? Normalmente les valoramos El carácter Y entonces pues tenemos Los que son más movidos Los que más quieren jugar Los que están siempre Ahí moviéndose Y ta 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 Y luego los que son más tranquilos Más abuelos y demás Los tenemos en otra zona Porque como aquí están Al aire libre Y pueden hacer lo que quieran Pues en la zona de los abuelos Por ejemplo Están más tumbaditos al sol O los que más A veces necesitan reposo Que acaban de salir De alguna cirugía de trauma Los ponemos en esta zona de aquí Que es la zona como más tranquila Bueno y contadnos ¿Cómo pueden colaborar con vosotros? Porque tenéis página web Que yo la sigo bastante ¿Cómo pueden hacerse la gente socios? ¿Cómo pueden colaborar? ¿En qué pueden echaros una mano? Bueno pueden colaborar De muy diversas maneras Desde haciendo donaciones De ropa de cama Que no necesiten O toallas Porque tenemos muchísimo gasto Y muchísimo uso De este tipo de ropa Hasta pues con donaciones económicas O hacerse socio del teaming Que es nada más que un euro al mes Eso nos facilita el poder afrontar Los gastos que tenemos fijos Que son muy altos Porque aquí Los animales paraplégicos Tienen que comer un pienso especial Tenemos muchos gastos De sillas de ruedas Tenemos muchos gastos veterinarios Y tenemos que pagarlos Porque si no Pues obviamente a la larga Los profesionales no nos atenderían Pues nada Pues aquí nos vamos a quedar Un rato con los gatetes Disfrutando de ellos Muchas gracias a ti Macu Y también a María Y nada Si os animáis a adoptar Algún gatito Algún perro Os ponéis en contacto con ellas Que son bien majas Y hay muchos animales aquí Que les hace falta Y cuantos más puedan entrar Y más puedan venir A disfrutar del aire libre De las casetas climatizadas Y de los mismos de ellas Pues será bienvenido El veganismo No es una dieta Es una actitud Un estilo de vida En el que todo gira En torno al respeto A las personas Sin importar Si son humanas o no Machos o hembras Qué color de piel tienen Cuál es su tamaño O su orientación sexual Solo el prejuicio Nos lleva a negarles A otros los derechos Que esperamos No sean reconocidos A nosotras mismas Si no te comerías un perro ¿Por qué si un cerdo? Los dos tienen La misma capacidad De sentir dolor Pero es el prejuicio Basado en la especie El que nos permite Pensar en un animal Como compañía Y en el otro Como cena Además de extremadamente cruel Comer animales Es totalmente innecesario Y si no me crees Solo tienes que mirarme Soy real El interés que mantenemos Las vegetarianas y veganas Por la nutrición Es la mejor garantía De que nos alimentamos Equilibrada Y saludablemente La mayoría de vosotros Seguramente desconocéis La gran variedad De cereales Que se pueden utilizar En la cocina Aparte del trigo O el arroz Avena Centeno Cebada Quinoa Mijo Etcétera Y de las grandes posibilidades Del seitan El tofu O la soja En nuestro empeño De que conozcáis Nuevos sabores Y texturas Y sobre todo De que os mantengáis Sanos Hoy Clara nos llevará A visitar Y como no A comer A otro restaurante Vegano Que se encuentra En pleno corazón Del castizo barrio De la Latina El Viva Burger Hemos venido hoy Hasta la Plaza de la Paja Al Viva Burger A comernos una hamburguesa Vegana Maravillosa Bueno estamos aquí Con Madalena Que estamos en el Viva Burger Y quiero que me cuentes Un poquito Dónde empezó el proyecto Cómo nació todo Cuál fue Porque no es muy normal Encontrar un restaurante Vegano tan bonito En pleno centro de Madrid Y con tan Además las hamburguesas Están espectaculares Cuéntanos un poquito Qué linda Pues sí Muchas gracias Hola Bueno yo la verdad Es que llevo ya Veintipico años En el mundo de la cocina Vegetariana Empecé En un pequeño restaurante Así que monté En un ático En mi casa Así de legal total Hace ya Muchísimos años Mientras buscábamos Local con mi pareja Entonces buscábamos Local en la calle Y lo encontramos En Manuela Malasaña Y ahí monté Mi primer restaurante Que se llamaba La Isla del Tesoro Yo estuve ahí Los diez primeros años Luego ya Vendí mi parte Para seguir también Bueno viajando Que viví una temporada En Brasil Y ahí Conocí un concepto Que me encantó Que era el buffet al peso Y entonces el siguiente restaurante Cuando volví a España Monté ese interesante Que se llamaba Viva la vida Que era un buffet al peso Que lo montamos En este local Aquí en la Plaza de la Paja En la Latina En Madrid Y la verdad que bueno El buffet fue maravilloso En su época Eran momentos muy buenos Pero luego con la crisis Y con todos esos momentos Hay que adaptarse Y renovarse Y como a mí me encanta La cocina Y cada día Pues vas viendo Y descubriendo cosas nuevas Ahora que está tan de moda El tema de la hamburguesería Así grumet Pues me parece Una opción buenísima El enfocarnos Y hacer una hamburguesería Vegetariana Y ya desde septiembre Dimos el paso a ser veganos Con este concepto de la hamburguesa Que es tan genérico Y que le gusta a todo el mundo Pues yo creo que Hemos acertado 100% Y haciéndolo vegano Realmente Nadie ha echado en falta Para nada Ni los quesos Ni nada Tenemos unos quesos Una opción vegana De quesos Muy ricos También Y la tarta es tuya Los platos los has elegido Tú como eres muy cocinera Muy cocinilla Los platos son tuyos Sí Yo como te dije Llevo 20 y pico años Yo vamos Llevo estudiando nutrición Y alimentación Y cocina Desde jovencita Y bueno Pues siempre Desde mis comienzos Yo cocinaba Yo me meto en la cocina Yo creo los platos Luego se los enseño a los chicos Y todo lleva mi sabor Porque todo sale de aquí Todo sale de mi corazón Y Una cocina con corazón Es una cocina desde el tuyo Total Aquí eso es fundamental Aquí siempre nosotros decimos Nuestro lema Siempre ha sido Gracias por compartir Y mucho amor ¿Cuántos tipos de hamburguesas tenéis? No solamente hay uno O sea la gente puede Una opción muy amplia Cuéntanos Sí tenemos Mira con el tipo de carne que hacemos Que lleva verdura Cacahuete Manzana Avena Con ese tipo de carne que hacemos Tenemos como siete opciones así Salitaliana Con verduras a la plancha Y salsa de albahaca La queen Que lleva tomate Y cebolla caramelizada La japonesa con algas Bueno hay un montón Súper ricas Y luego tenemos otra Que es la árabe Con un falacer gigante Así tipo con una salsa de higabuena Tenemos un montón de cosas riquísimas Porque la cata es muy amplia Nosotros tenemos una salsa de higabuena Cuéntanos ¿Qué más hay? Claro Tenemos los wraps por ejemplo Que son esos enrollados tipo burritos Tenemos unas ensaladas increíbles Buenísimas Tenemos pinchos Hacemos un pincho de tortilla Los fines de semana Sin huevo claro Lo impresionante De tortilla española Y luego tenemos unas tartas increíbles Ahí la de zanahoria Es más rica Que antes la hacíamos Con huevo y todo Y era súper famosa aquí Que la teníamos Y ahora está todavía más rica Ahora mismo Sin huevo Y sin queso Ni nada Que hacemos un queso De estos quesos veganos Y está estupenda O sea que ya es absolutamente vegano Todo lo que hay Todo, todo, todo Los cafés también Con leche Todo Con leche Hacemos un mix Con la leche de soja Y un poquito de leche de coco Para que sea más cremoso Y la gente bueno Me gusta mucho este sitio Porque creo eso Que es un sitio con conciencia Que es más allá del restaurante Que entras Y se ve que Hay gente que se involucra Que hay detalles Siempre estás pendiente Siempre que vengo a comer Siempre estás por ahí Pregúntanos por las mesas ¿Os gusta todo? ¿Está todo bien? Ay qué linda O sea que me parece un detalle Hombre es que es A ver yo siempre pienso Y siempre digo Que en los pequeños detalles De la vida está la diferencia Entonces para mí es fundamental Cuando yo digo Que tengo un equipazo increíble Pero yo creo que eso Ha sido la fuerza de convivencia De que ellos están felices Trabajando aquí conmigo Y yo estoy felices con ellos Porque hacen esto posible cada día Entonces para mí es fundamental Que ellos sepan Que la persona que entra por la puerta Es nuestro invitado Que nos ha elegido a nosotros Que podía haber elegido Muchísimo más Entonces nos ha elegido a nosotros Y tenemos que tratarle Como es Un invitado en nuestra casa Genial ¿Te parece que vayamos a la cocina Y nos enseñas Cómo hacéis los platos Y el mimo que ponéis? Claro que sí Pues vamos para allá Hola mi nombre es Jimena Y les voy a explicar un poco Sobre cómo preparo las hamburguesas Bueno tenemos muchas variedades Pero ahora vamos a sacar Queen del bosque Y una italiana ¿Vale? Pues la masa tiene su elaboración ¿Vale? Entonces Esas tenemos que preparar Por lo menos unas 5 veces a la semana Porque sale mucho Y sus ingredientes son entre verduras Avena, manzana Y especies ¿Vale? Y pues ahí como ven en la plancha Pues tengo las hamburguesas El pan Esta es la salsa que usamos Que está hecha Es una tofunesa Que está hecha con leche de soja Y le ponemos pepinillos y eneldo Estas son las Queen Pues es un tomate a la plancha Que lo hacemos con un poquito de salsa de soja Y los quesos Quesos veganos Este sería como parecido al queso de cabra Pero vegano Tienes un sabor como apurado La Queen también lleva cebolla caramelizada Que también la hacemos nosotros Cebolla caramelizada Que es una cebolla que la colchamos bien Y le ponemos vino que reduzca Y el azúcar ¿Y normalmente cuál es la hamburguesa que más os piden? ¿Cuál es así la más famosa? Bueno Estaba saliendo mucho la Queen Pero ahora pues está saliendo muchísimo Están pidiendo la chingona Que es con aguacate Un pico de gallo Y un poco de brote Lleva tomate, cebolla cruda También la que más también suelen pedir Es la del bosque Que va con setas Un mix de setas ahí Y con un poquito de cebolla cruchada Igual son cebollas tomates Esas son las que más suelen salir ahora Cuéntanos lo de los menús Que me ha parecido muy interesante Pues hacemos cada día un menú De un país diferente Tenemos durante la semana De lunes a viernes Hacemos pues cada día Pues por ejemplo Hoy es ruso ¿No? Mañana tocará a lo mejor tailandés Otros días libanés Chino Brasileiro Tenemos pues eso Tenemos cinco semanas diferentes Y luego los viernes Siempre hacemos un couscous marroquí Porque tenemos un couscous súper rico Y la gente nos lo pedía Entonces todos los viernes Hacemos couscous marroquí Además de la opción que tenemos De menú de un menú de hamburguesa Que hacemos también por 11.50 Todos los días de lunes a viernes Y este chico tan majo Que le hemos pillado aquí comiendo Que nos cuente él un poquito Por qué viene O sea es el único que nos deja Y pillarle mientras comía Cuéntanos Bueno Vengo cada semana Porque por la variedad De comida que hay Comida sana Comida responsable también ¿No? Porque tú eres vegano ¿No? O vegetariano ¿No? Mira mejor todavía Lo que pasa que Sí que intento reducir al máximo Comer carne cada vez más Me conciencio de que hay que reducir Por el bien animal Y por el bien personal Y aquí me ofrecen una variedad Buenísima de comida Y por eso vengo Todas las semanas Genial Pues nada Que te aproveche De nada Hasta luego Esta es la otra opción Que es la opción de hamburguesas Cuéntanos ¿Tú sueles venir mucho a comer aquí? ¿Por qué te gusta? ¿Cómo lo conociste? Buah me encantan Las hamburguesas me encantan Las de aquí son maravillosas Porque además Mira me gustaban las hamburguesas Con carne Pero es que cuando probé estas Dije ala Fuera la carne No quiero para nada Esta alternativa es maravillosa Y muchísimo más sana Mucho más rica Tienen un montón además Y cada día Voy probando una distinta Me encantan Y además que aquí No te quedas con hambre Porque si veis la cantidad O sea fijaos Que tamaño de hamburguesa No te quedas con hambre Ni de broma Y sueles venir mucho por aquí ¿No? Sí Me gusta venir Y venir con amigos Ahora estoy esperando A que vengan otros tres Que me han dicho que venían Y que les pidiera por favor Específicamente estas hamburguesas Así que aquí Esperando a que lleguen Si estaréis un ratito Les hacéis una entrevista Genial Pues nada A ver Que no se os enfríen mucho Y que no tarden mucho en llegar Muchas gracias Que aproveche ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Enfoque animal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!